Estaba lloviendo No ha caído nada, no ha caído nada Y el resentimiento tan solo lo quita Lo quita, lo quita Bálsamo bueno de tu salivita Palabras que al viento No puedo borrar Si el cielo no llora No bebe la mano No bebe la mano ¿Quién puede quererte? ¿Cómo te quiero yo? Y yo solo hay uno Tú y yo somos dos La red del cariño La suerte bailando Bailando, bailando Dos agujeritos Se van agrandando Yo cojo el camino Yo cojo, yo cojo Me voy sin maleta Las flores del campo No quieren maceta Oh, 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 oh Y estaba lloviendo Lloviendo, lloviendo Y yo me mojé Una vez que llueve Me voy sin maleta Me voy a esconder Yo cojo el camino Camino, camino Me voy sin maleta Las flores del campo No quieren maceta Las flores del campo No quieren maceta Las flores del campo ¡Vale! Las flores del campo Gracias por ver el video.